Bueno, pues aquí estamos con Luis Alfonso, el saludo para toda la gente, ¿hoy a qué hora se estrena el álbum? Siete de la noche, mi gente, el álbum El Contentoso, aproximadamente 20 temas en todas las plataformas digitales con la ayuda de mi Diosito. Le iba a hacer una pregunta a Luis Alfonso, porque pues como para salirnos un poco del tema, ¿es verdad que usted utiliza calzoncillos apretados para que le vea más mercado? Sí, claro, y cada que me está poniendo chiquito me lo hago picar de una vista, para que le me vea cabezón. Venga, Luis Alfonso, ¿usted qué es calle? ¿Cómo le va con la coca? Melo, sí, pero cuando ya me arrebentó la nariz no volvió a gustar. Venga, a ver, vamos a hacer una coquita. Una, dos, dos. No, espere, que es que estoy cuándole el sabor, papi. Venga, pásale el guante a ver con... No, espere, espere. Uno. Dos, no. Y ahora hágala con ese guante. Ahora con este guante. Póngase ese guante. Y nos vamos a despedir. Luis Alfonso, en este momento... ¿Usted es zurdo? Listo, hágale. Venga, pues papi, como si hace una coca con un guante a ver. Bueno, en este momento, Luis Alfonso poniendo de los guantes y va a hacer la coca tradicional a los... Vete, vete. Dame la recu, dame la recu. Para que digan que con el guante sí es posible. Vete, vete, vete. No, aquí. Dimos toda la vuelta, Morgan. Con el guante más difícil. No jodas, Luis Alfonso. Ya, déjela ahí. No. La chiva va a quedar sin gasolina y este weón te ha hecho ni la primera. No, pero hice una. La última, la última. La pilla para mí la da, se la dico. No. No, 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 no. Bueno, muy bien. Ahí Luis Alfonso se quedó entretenido con la coca y con nuestro juego, mi querido Morgan. Eso, la hizo. Nosotros seguimos. Preséntese la chismofilia que viene ahí. Oiga, se viene la chismofilia, tequila con cerveza y el álbum El Contentoso. Ya sabe, bueno, la pierda la buena. Chao.